Janet, muchísimas gracias y la Secretaría de Integración Social entregó hoy dos nuevos espacios para la prevención del trabajo infantil. La localidad de Engativá y Usaquén recibieron los nuevos centros AMAR que atenderán 100 niños cada uno. La Secretaría de Integración Social entregó hoy dos centros AMAR en las localidades de Engativá y Usaquén. Con este coro de niños, la comunidad de Engativá recibió el esperado Centro AMAR Líderes de Paz. El Centro AMAR nació hace siete años, duró funcionando dos años en el sector de Normandía, pero era difícil desplazarnos desde acá, desde este territorio, que era invisible, lo hicimos visible. Fue difícil desplazarnos hacia allá, se cerró. Después de más de cinco años de persistencia de la comunidad, el centro abrió de nuevo sus puertas, hoy cerca sus viviendas y con servicio 24 horas. Ya no nos tenemos que desplazar tan lejos, ya tenemos un espacio donde los podemos dejar a las seis de la mañana y estamos tranquilas. Nos va a cambiar la vida, tanto para los niños como para nosotros, porque les van a estar acompañados y todo gratuito, todo gratuito. No nos han cobrado un peso, no hemos estado dando nada. Antes nos dan a nosotros para mejorar nuestra calidad de vida, más que todo de los niños. Lady Montaño, conductora del SITP y quien es madre cabeza de hogar de tres niñas menores de 10 años, asegura que el Centro AMAR le ha cambiado la vida. No tenía con quién dejarlas, me tocaba dejarlas encerraditas y pues a veces con la señora del segundo piso, un ojito y ya, mientras yo llegaba, pero de igual manera yo no trabajaba tranquila. Entonces por eso, gracias a Dios, Centro AMAR aquí en Engativá ha sido lo mejor que me ha pasado. Y es que según la Secretaría de Integración Social, esta política, que hoy llegó a Engativá y a Usaquén, con atención a 100 niños en cada espacio, ha prevenido el trabajo infantil de más de 8.000 niños en riesgo. En Bogotá hemos logrado sacar 54.000 niños y niñas del trabajo infantil. 8.000 niños que estaban en las calles con adultos pidiendo limosna o haciendo trabajos que no son para los niños, están hoy en los centros AMAR, en los jardines infantiles. Eso es Bogotá Humana, lo hemos logrado. Tenemos que seguir avanzando porque todavía hay un 11% de niños con trabajo infantil en Bogotá y la idea es erradicar el trabajo infantil.